Las bandas que vienen más a México se confirmó la llegada de Interpol en el Zócalo de la Ciudad de México gratis para toda la banda de toda la República Mexicana Suscríbete a mi canal, yo soy Chris Gumbs, iniciamos Una de las bandas que no puede faltar en la República Mexicana son los Mews Siempre vienen y hacen un show espectacular con su tecnología de alta vanguardia La banda de Las Vegas de Brandon Flowers son de las que también vienen más seguido a México Una de las más grandes bandas de la historia, no puede faltar también como es Metallica que siempre llena los foros más grandes de México Y un histórico del rock mundial Roger Waters Que es uno de los pocos que le han dado el Zócalo así como Paul McCartney Pero Roger Waters siempre viene a México con sus giras y siempre cumple Y es aquí que abrimos el debate en que Interpol es la banda más querida de México Porque es de las pocas que va a tener ya el Zócalo para ellos solitos Y el día de hoy se acaba de confirmar esta gran noticia del 20 de abril Gratis en la Ciudad de México para toda la República Mexicana Para que llenen el Zócalo y se pueda romper el récord de los fabulosos Cadillacs Que recientemente el año pasado rompieron el récord de más de 300 mil personas Así es que abro el debate, es Interpol la banda más querida de México Han venido infinidad de ocasiones en festivales y en toda la República Usted díganos ahí en los comentarios que opina Al respecto va a ir el concierto y pues ahí nos guachamos Yo soy Chris Gums, suscríbete, manita arriba, please ¡Gracias! 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 Chau! ¡Gracias!